Influencia interior, el poder de cambiar cualquier cosa. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Qué pasaría si te dijeran que la clave para cambiar cualquier cosa en tu vida no está fuera, sino dentro de ti? ¿Qué cada desafío que enfrentas, cada meta que parece que no puedes alcanzar y cada cambio que anhelas hacer se puede abordar mirando hacia adentro? Influencia interior, el poder de cambiar cualquier cosa presenta un enfoque revolucionario, revelando que el secreto para un cambio externo profundo comienza desde adentro. Este libro se basa en una premisa sencilla pero transformadora. Tu mundo interior moldea tu realidad exterior. Basándonos en conocimientos de psicología, neurociencia y experiencias personales transformadoras, exploramos cómo tus pensamientos, creencias y emociones influyen en tus acciones y, en consecuencia, en tus resultados. A través de estas páginas descubrirás no solo conceptos teóricos, sino herramientas prácticas que podrás aplicar para mejorar tu trayectoria profesional, tus relaciones personales, tu salud e incluso tu situación financiera. Comenzamos profundizando en la ciencia de la autopercepción y su abrumador impacto en la eficacia personal. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo esta autopercepción dicta tu comportamiento y establece los límites de tu potencial? Exploraremos historias de personas que, al cambiar sus narrativas internas, han derribado barreras que parecían infranqueables. No se trata solo de historias que nos hacen sentir bien, sino de planes estratégicos que muestran cómo cambiar nuestro diálogo interno puede generar cambios mensurables en nuestra vida. A continuación, el libro aborda el concepto de dominio emocional. Las emociones son poderosos impulsores que pueden llevarnos al éxito o conducirnos al fracaso. Si aprende a gestionar y canalizar las emociones de forma constructiva, podrá convertirlas en herramientas en lugar de obstáculos. Esta sección ofrece ejercicios prácticos diseñados para enseñarle a regular las emociones y a desarrollar resiliencia, lo que le permitirá mantener la concentración y la motivación, incluso frente a la adversidad. El viaje continúa con una exploración de los sistemas de creencias. Las creencias son la base sobre la que construimos nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Desafortunadamente, muchas de nuestras creencias se forman de manera inconsciente y pueden sabotear silenciosamente nuestros esfuerzos. Aprenderá a descubrir y evaluar estos impulsores ocultos, reemplazando las creencias limitantes por otras que le permitan alcanzar sus objetivos. Por último, Influencia Interior ofrece una hoja de ruta para cultivar hábitos y rutinas poderosos que se alineen con sus nuevos conocimientos. El cambio no es producto de la mera fuerza de voluntad, sino el resultado de sistemas cuidadosamente diseñados que hacen que los nuevos comportamientos sean sostenibles. Se le guiará a través del proceso de creación de estos sistemas, garantizando que los cambios que inicie sean duraderos. Influencia Interior El poder de cambiar cualquier cosa es más que un libro. Es una experiencia transformadora que te ofrece las herramientas para remodelar tu vida mediante la remodelación de tu mente. Ya sea que busques crecimiento personal, avance profesional o una mejora general de tu vida, el viaje comienza aquí. Emprendamos juntos este camino, descubriendo el inmenso poder de tu mundo interior para influir en todo lo que te rodea. Bienvenido al primer paso hacia el cambio que siempre has imaginado. Imagina tener el poder de dar forma a tu realidad, influir en tus pensamientos, sentimientos y acciones y afrontar los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. No se trata de un poder místico, sino de influencia interior. Se trata de aprender a aprovechar y canalizar tus capacidades inherentes de manera que fomenten el crecimiento personal y el logro de los resultados deseados. ¿No te gustaría conocer un tutorial detallado sobre este tema transformador? No te pierdas un enriquecedor discurso sobre el arte de aprovechar todo tu potencial. Notamos que el 69% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Por favor, ayúdennos a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ustedes. Capítulo 1 El poder de la transformación de la mentalidad Dentro de ti, más allá de las capas de dudas e inhibición, yace un poder transformador, el poder de la mentalidad. Es más que un simple proceso de pensamiento, es la lente a través de la cual percibimos e interpretamos el mundo. Es la brújula interna que guía nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestro propio sentido de identidad. Probablemente hayas escuchado el dicho, eres lo que piensas. No es sólo un cliché. Tus pensamientos pueden moldear tu realidad. Pueden llevarte a las cimas del éxito o arrastrarte a los valles de la desesperación. Pero aquí tienes la buena noticia, no eres prisionero de tus pensamientos. Tienes las claves para liberar una mentalidad más positiva y empoderadora. Imagina tu mente como un jardín. Si plantas semillas de negatividad, crecerán y se convertirán en malas hierbas que ahogarán la positividad. Pero si siembras semillas de optimismo, resiliencia y coraje, cultivarás un paisaje mental floreciente. No es un proceso que se lleve a cabo de la noche a la mañana, pero con tiempo, paciencia y cuidado, cosecharás una cosecha de cambios positivos. Imagina las posibilidades que se abren cuando aprovechas este poder transformador. Los obstáculos se convierten en oportunidades. Los problemas se convierten en acertijos que esperan ser resueltos. Los reveses son simplemente peldaños en el camino hacia el éxito. Comenzarás a ver el mundo no como es, sino como podría ser, a través de una lente de esperanza y potencial. Capítulo 2 Recableando patrones de pensamiento negativos Si bien tienes las llaves para liberar una mentalidad más positiva, es importante reconocer que los patrones de pensamiento negativos aún pueden acechar en los rincones de tu mente. Estos visitantes no deseados pueden ser difíciles de expulsar, pero no te preocupes, tienes el control. Tienes el poder de reprogramar tu cerebro, de cambiar tus patrones de pensamiento y, en consecuencia, de cambiar tu vida. Piensa en tu mente como si fuera un jardín. Los pensamientos negativos son como la mala hierba que, si no se controla, puede invadir tu hermoso espacio. Pero, de la misma manera que cuidas tu jardín, también puedes cuidar tu mente. Comienza por identificar estos pensamientos negativos. No siempre son obvios si suelen estar disfrazados de realismo o practicidad. Una vez que las hayas identificado, es hora de arrancar esas malas hierbas. Ahora bien, no vas a dejar ese espacio vacío, ¿verdad? Planta las semillas de la positividad en su lugar. Recuerda que no se trata de ignorar la realidad ni de pretender que todo es perfecto. Se trata de elegir centrarte en lo bueno, en las oportunidades, en las lecciones aprendidas. Se trata de reconocer lo malo, pero no dejar que te defina. No te desanimes si el progreso parece lento. Reprogramar tu cerebro requiere tiempo y paciencia. Pero cada vez que eliges la positividad en lugar de la negatividad, estás creando una nueva vía neuronal y fortaleciendo tu mentalidad positiva. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Acércate a los demás. Comparte tus luchas y victorias. Eres más poderoso de lo que crees y tu influencia también puede ayudar a otros en su camino. Capítulo 3 Cultivar una mentalidad resiliente Ante la adversidad, tu mentalidad resiliente te permitirá seguir adelante. La vida inevitablemente te lanzará bolas curvas, momentos que te sacudirán hasta los huesos, y es en esos momentos cuando la resiliencia se convierte en tus salvavidas. Pero ¿cómo cultivar esa mentalidad? Empiece por aceptar los desafíos. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, considérelas como oportunidades de crecimiento. Los desafíos no están destinados a quebrarte, sino a moldearte y fortalecer tu determinación. Recuerda que la resiliencia no consiste en evitar las dificultades, sino en aprender a sortearlas. A continuación, mantén una actitud positiva. Es fácil perderse en la negatividad cuando las cosas salen mal. Pero trate de encontrar el lado positivo. Incluso en las nubes más oscuras, siempre hay un atisbo de luz. Mantenga la vista puesta en sus objetivos y no permita que los reveses temporales lo desanimen. Practique también la gratitud. Es una herramienta poderosa que puede cambiar su perspectiva y ayudarlo a concentrarse en lo que va bien, en lugar de en lo que va mal. Si valoras lo que tienes, fomentarás una mentalidad resistente a la derrota. Por último, confía en tu sistema de apoyo. No estás solo en tu camino. Apóyese en sus seres queridos para recibir fuerza y aliento. Su apoyo puede impulsar su resiliencia y brindarle la fortaleza para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cultivar una mentalidad resiliente es un proceso continuo. Se trata de crecer, aprender y adaptarse. Capítulo 4 Superar las creencias autolimitantes Es posible que descubras que liberarte de las cadenas de las creencias autolimitantes es un paso crucial en tu camino hacia la resiliencia. Estos límites autoimpuestos, que suelen formarse a partir de experiencias y miedos pasados, pueden obstaculizar tu progreso y mantenerte atrapado en un ciclo de dudas y estancamiento. Imagina un mundo en el que no te limiten estas creencias, en el que no tengas miedo y estés preparado para afrontar cualquier desafío que se te presente. Es posible y comienza por reconocer estas creencias como lo que son, meras creencias, no verdades. Identifica primero estas creencias autolimitantes. Son las que te susurran no puedo o no soy suficiente. Escuche atentamente y los oirá. Una vez que los haya identificado, cuestione sus creencias. Pregúntese, ¿esta creencia se basa en hechos o es sólo mi miedo el que me habla? La mayoría de las veces, te darás cuenta de que es esto último. A continuación, reemplaza esas creencias autolimitantes por otras que te empoderen. En lugar de decir no puedo, dite a ti mismo puedo y lo haré. En lugar de decir no soy suficiente, recuérdate que eres más que suficiente, tal como eres. Es un proceso gradual, pero que puede cambiar profundamente tu vida. A medida que avanza hacia el desmantelamiento de creencias autolimitantes, es igualmente crucial cultivar la autocompasión y la aceptación. Se trata de herramientas poderosas que allanan el camino hacia una auténtica superación personal. Pero, ¿cómo se pueden cultivar?, se preguntará. En primer lugar, comprenda que la autocompasión no consiste en ignorar sus defectos, sino en reconocerlos sin juzgarlos. Se trata de reconocer que todos, incluido usted, somos un trabajo en progreso. Se trata de tratarse a uno mismo con la misma amabilidad que le brindaría a un amigo en la misma situación. Cuando no esté a la altura, resista la tentación de reprenderse a sí mismo. En lugar de eso, recuerda que está bien ser imperfecto. Después de todo, eres humano y los humanos aprenden más de los fracasos que de los éxitos. Los errores no son el fin del mundo y, sin duda, no te definen. Sin embargo, lo que sí te define es cómo reaccionas ante ellos. La aceptación, por otro lado, implica aceptar quién eres, con todas tus imperfecciones. Se trata de sentirte cómodo en tu propia piel. La aceptación no significa resignación a tu estado actual, sino más bien una comprensión de tu punto de partida para el crecimiento. Es un proceso de reconocer tus fortalezas y debilidades sin autodesprecio ni autoengrandecimiento. Esta perspectiva equilibrada te ayuda a verte a ti mismo desde una perspectiva más realista. Capítulo 5 Adoptar una mentalidad de crecimiento Deshazte de todas las dudas persistentes, porque es hora de ponerte la gorra de explorador y adentrarte en el mundo de la mentalidad de crecimiento. Este no es un mundo de limitaciones, sino un mundo de oportunidades ilimitadas. Aquí no estás limitado por lo que has ido, sino que te fortalece lo que puedes llegar a ser. Verás, una mentalidad de crecimiento se trata de creer en tu capacidad de crecer, de aprender y de evolucionar. Se trata de comprender que tus habilidades y tu inteligencia no son fijas, sino que pueden desarrollarse con el tiempo, con esfuerzo y perseverancia. Se trata de reconocer que el fracaso no es un callejón sin salida, sino tan solo un desvío en el camino hacia el éxito. ¿Te sientes intimidado? No te sientas así. Eres humano. Es normal sentirse vulnerable cuando se enfrenta a lo desconocido. Pero la cuestión es que no estás solo. Estamos todos en este viaje juntos, avanzando a tientas, aprendiendo sobre la marcha. Y cada paso que das, cada desafío que superas, es otra prueba de tu resiliencia. Así que, adéntrate en el viaje. Acepta la incomodidad, las dificultades, la incertidumbre. No son signos de debilidad, sino signos de crecimiento. Tu crecimiento. Recuerda, no se trata de dónde comienzas, sino de adónde decides ir a partir de ahí. No te desanimes por el camino que tienes por delante. No es una batalla cuesta arriba, sino un viaje de descubrimiento. Un descubrimiento de tu potencial. De tu resiliencia. De al poder que tienes dentro de ti para dar forma a tu destino. Así que sonríe. Respira. Da el paso. Adopta la mentalidad de crecimiento y observa cómo te transformas de adentro hacia afuera. Capítulo 6 Dominar el arte de la visualización. Aprovechando el poder de tu imaginación, sumerjámonos en el arte de la visualización. Imagina un mundo en el que puedas manifestar tus deseos y ambiciones más profundos. Ese mundo existe dentro de ti y es accesible a través de la visualización. No es magia. Se trata de concentrar tu mente para darle forma a tu realidad. La visualización es la práctica de crear imágenes mentales vívidas y detalladas de lo que quieres lograr. Estás pintando tus sueños y aspiraciones con pinceladas de pensamiento. Involucra todos tus sentidos, no solo la vista. Siente la textura, respira el aroma, escucha los sonidos y saborea el éxito. No estamos hablando solo de soñar despierto. La visualización requiere disciplina, concentración y práctica regular. Como cualquier otra habilidad, mejora con el tiempo. Estás entrenando a tu cerebro para reconocer y aprovechar las oportunidades que te acercan a tus objetivos. Recuerda que la mente no distingue entre hechos reales e imaginarios. Cuando visualizas, engañas a tu cerebro para que crea que tus sueños ya se han materializado. Esta creencia impulsa a tu subconsciente a actuar, influyendo en tus decisiones y tu comportamiento. No limites tu imaginación. Atrévete a soñar en grande. Visualiza con emoción intensa y convicción inquebrantable. Cuanto más lo sientas, más real se volverá. La visualización es una herramienta potente en tu arsenal de influencia interior. Domínala y tendrás una ventaja en la búsqueda de tus sueños. Capítulo 7 Desarrollo de la inteligencia emocional Si bien dominar la visualización es un paso clave, la inteligencia emocional es igualmente crucial en su camino hacia el autoempoderamiento. La inteligencia emocional, a menudo abreviada como EQ, es la capacidad de identificar, usar, comprender y gestionar las emociones de manera positiva. Es una herramienta poderosa que puede ayudarlo a transitar su vida con un mayor nivel de autoconciencia y comprensión. Reconocer tus emociones es el primer paso. Se trata de ser honesto contigo mismo y reconocer tus sentimientos. No puedes controlar lo que no entiendes, así que tómate un momento para reflexionar. ¿Te sientes ansioso? ¿Emocionado? ¿Frustrado? Ponerle nombre a tus emociones es un acto poderoso que te ayuda a permanecer presente y consciente. Una vez que hayas identificado tus emociones, es hora de comprenderlas. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué desencadenó estos sentimientos? Si se hace estas preguntas, podrá empezar a descifrar sus respuestas emocionales. Esta comprensión le permitirá tomar mejores decisiones, forjar relaciones más sólidas y llevar una vida más plena. La gestión de las emociones, la última parte de la inteligencia emocional, es donde reside realmente su poder. No se trata de reprimir las emociones, sino de controlar el tiempo durante el que permite que le afecten. Recuerda que está bien sentir, pero no dejes que tus emociones te controlen. Tú eres quien manda. Desarrollar la inteligencia emocional no es algo que se logra una sola vez, es un proceso que dura toda la vida. Pero cada paso que das hacia el dominio de tus emociones es un paso hacia una versión más empoderada, consciente y realizada de ti mismo. Capítulo 8 Fomentar un sentido de propósito Dominar las emociones es un proceso que te empodera y, a través de esa autoconciencia, puedes cultivar un sentido más profundo de propósito. El propósito no es algo con lo que te topas un día, es algo que cultivas, nutres y haces crecer conscientemente. Se trata de alinear tus acciones y decisiones con lo que realmente te mueve, con lo que te importa profundamente. Piénsalo de esta manera, eres el autor de la historia de tu vida. El poder de crear una narrativa inspiradora está en tus manos. No eres sólo un personaje que se deja llevar por los caprichos del destino, eres el protagonista, el héroe de tu propia historia. Eso es poderoso, te empodera y es la piedra angular para cultivar un sentido de propósito. Entonces, ¿cómo puedes cultivar tu propósito? Empieza por hacerte las preguntas difíciles, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son los valores que aprecias? ¿Qué te hace sentir vivo? Las respuestas a estas preguntas son las semillas de tu propósito. Plántalas en el suelo fértil de tu mente, riégalas con tus acciones y decisiones y observa cómo crecen. Una vez que hayas identificado tu propósito, es hora de encender la chispa de la creatividad en tu interior. ¿Pero cómo? La creatividad no es sólo un interruptor que se puede activar cuando uno lo desea. Es más bien como un pozo. Y hay que cebar la bomba. Primero, expóngase a nuevas experiencias. Viaje, conozca gente nueva, lea mucho. No se limite a su zona de confort. Las nuevas experiencias alimentan el fuego creativo y despiertan ideas que de otro modo podrían haber permanecido latentes. Luego, permítase soñar. Los inventos más grandes del mundo comenzaron como sueños. No dejes que el miedo o la duda ahogue en tu imaginación. Tus ideas son válidas. Vale la pena perseguir tus sueños. Tómate un tiempo para reflexionar. La creatividad necesita espacio para respirar. Es difícil generar ideas innovadoras cuando estás constantemente corriendo de una tarea a otra. Baja el ritmo. Reflexiona. Deja que tu mente divague. Te sorprenderá lo que se te puede ocurrir. Por último, practica. La creatividad es un músculo. Cuanto más la uses, más fuerte se volverá. Así que practica. Escribe, pinta, programa, diseña. Haz lo que sea que encienda tu chispa creativa. Y hazlo a menudo. Dar rienda suelta a tu creatividad no siempre es fácil. Requiere coraje y esfuerzo, pero vale la pena. Porque cuando eres creativo, no sólo vives, sino que prosperas, no sólo sobrevives, sino que dejas tu huella en el mundo. Y eso, amigo mío, es un poder que puede cambiar cualquier cosa. Capítulo 9. Estrategias para la formación de hábitos. Aventurarse en el viaje de la formación de hábitos puede cambiar radicalmente su vida. No se trata sólo de los grandes cambios, sino de las pequeñas decisiones diarias que dan forma a tu vida. Verás, los hábitos son la base de nuestras acciones y, en última instancia, de nuestros resultados. Comienza por identificar un hábito que quieras desarrollar. Puede ser algo tan simple como beber más agua o algo más desafiante como levantarte temprano. Una vez que hayas elegido tu hábito, es hora de dividirlo en pasos manejables. Supongamos que quieres empezar a hacer ejercicio con regularidad. En lugar de empezar directamente con una sesión de entrenamiento de una hora, empieza con algo pequeño, como una caminata de 15 minutos. La clave aquí es la constancia, no la intensidad. A continuación, vincula tu nuevo hábito a uno que ya tengas. Esto se llama acumulación de hábitos. Si estás intentando desarrollar un hábito de lectura, vínculalo con algo que hagas a diario, como desayunar. Por ejemplo, podrías leer mientras counts. De esta manera, tu hábito existente servirá como desencadenante del nuevo. Recuerda que no pasa nada si te equivocas. No te castigues si te saltas un día o dos. El objetivo no es la perfección, sino el progreso. Recuerda constantemente por qué estás haciendo esto. Tú por qué alimentará tu motivación y te mantendrá en marcha. Al final, el poder de la formación de hábitos reside en la repetición y la persistencia. Así que sigue adelante, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no sea perfecto. Porque cada paso que das, cada hábito que adquieres, te acerca a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Capítulo 10 Navegando los desafíos de la vida A veces, los desafíos de la vida pueden parecer un mar tempestuoso que nos sacude sin piedad. Puede que te sientas abrumado, inseguro e impotente mientras las olas de la adversidad se estrellan contra ti. Pero recuerda que no se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a navegar. Está bien si no tienes todas las respuestas ahora mismo. Está bien si no estás seguro de qué dirección tomar. Lo importante es que no te rindas, que sigas adelante y sigas adelante. Esa, amigo mío, es la esencia de la verdadera fortaleza. Ante la adversidad, es fácil dejar que el miedo dicte tus acciones. Pero el miedo es un ladrón. Te roba tu presente y nubla tu visión del futuro. Así que, en lugar de dejar que el miedo te guíe, deja que te motive. Deja que sea la fuerza impulsora que te empuje a salir de tu zona de confort, a enfrentarte a lo desconocido, a crecer y evolucionar. Recuerda, cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer. No te definen tus dificultades, sino la forma en que las superas. Por eso, cuando te enfrentes a un desafío, no te preguntes por qué a mí, sino que me está enseñando esto. Afrontar los desafíos de la vida no consiste en sobrevivir a la tormenta, sino en bailar bajo la lluvia, en aceptar la incertidumbre, la incomodidad, el miedo y, sobre todo, en descubrir tu poder interior, tu resiliencia interior, tu influencia interior. Porque dentro de ti está el poder de cambiar cualquier cosa. Capítulo 11 Desbloqueando tu yo auténtico Revelar tu auténtico yo es como encontrar un tesoro escondido en tu interior. Es un emocionante viaje de autodescubrimiento, en el que desentierras tus verdaderos valores, pasiones y fortalezas. Imagina encontrar un cofre de oro en lo más profundo de tu alma, en el que cada pieza simboliza un aspecto único de tu identidad genuina. Está ahí, esperando a que lo descubras. Pero, ¿por qué está tan oculto?, te preguntarás. Es porque la sociedad suele fomentar el conformismo. Te enseñan a encajar, a mimetizarte con la multitud y, sin darte cuenta, es posible que te hayas alejado de tu verdadero yo. Pero no te preocupes, nunca es demasiado tarde para recuperar tu autenticidad. Empecemos por reflexionar interiormente. Pregúntate qué es lo que realmente te importa, qué es lo que enciende tu espíritu y te hace sentir vivo. Escucha esa voz interior, es tu brújula que te guía hacia tu yo auténtico. Recuerda, abrazar la autenticidad no significa que tengas que ser perfecto. Se trata de aceptar tus defectos, celebrar tu singularidad y mantenerte fiel a tus valores. Se trata de quitarte las máscaras que has usado para obtener aprobación y mantenerte firme en tu verdad. Liberar tu yo auténtico es un viaje, no un destino. Requiere coraje, autoconciencia y persistencia. Pero créeme, vale la pena. Porque cuando abrazas tu yo auténtico, obtienes una influencia interna que tiene el poder de cambiar cualquier cosa. Te conviertes en un faro de luz genuina que inspira a otros a hacer lo mismo. Así que, adelante, libera tu autenticidad y observa cómo tu mundo se transforma. Capítulo 12 Equilibrar el trabajo y el bienestar En el mundo acelerado en el que vivimos, es muy fácil dejarse llevar por el torbellino de las responsabilidades laborales y olvidarse de priorizar nuestro bienestar. Mientras nos esforzamos por cumplir con los plazos, buscar ascensos o simplemente mantenernos a flote, nuestra salud física y mental suelen quedar en segundo plano. Sin embargo, recuerde que su bienestar no es un lujo, es una necesidad. La tarea de equilibrar el trabajo y el bienestar puede parecer intimidante, pero no te preocupes, lo puedes lograr. Comienza por reconocer tus necesidades. Está bien tomarte un descanso cuando te sientas abrumado. Está bien decir no a las responsabilidades adicionales si afectan tu salud. Date cuenta de que tu valor no está ligado únicamente a tu productividad. A continuación, establezca rutinas que promuevan el equilibrio. Esto podría significar reservar un tiempo cada día para relajarse o hacer ejercicio, comer comidas nutritivas en lugar de tentempies rápidos y poco saludables, dormir con regularidad en lugar de trabajar hasta altas horas de la noche. Estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en su bienestar general. Por último, recuerda que el equilibrio no significa dedicar el mismo tiempo al trabajo y al cuidado personal. Significa prestar la debida atención a ambos aspectos y comprender que, a veces, uno tendrá prioridad sobre el otro. Lo importante es que hagas un esfuerzo consciente para cuidar ambos aspectos de tu vida. Equilibrar el trabajo y el bienestar es un viaje, no un destino. Ten paciencia contigo mismo, haz los ajustes necesarios y, lo más importante, confía en tu capacidad para crear el equilibrio que necesitas. Tienes el poder de cambiar cualquier cosa. Capítulo 13 Cultivar relaciones saludables Así como has tomado medidas para equilibrar tu trabajo y tu bienestar, es igualmente esencial cultivar relaciones saludables en tu vida. Estas relaciones, ya sean con amigos, familiares o colegas, desempeñan un papel importante en la conformación de tu felicidad y autopercepción. Cultivar relaciones saludables no es tarea fácil. Requiere esfuerzo, comprensión y paciencia. Pero te contamos un secreto, vale la pena. El primer paso es ser abierto y honesto. La transparencia fomenta la confianza y la comprensión, que son las piedras angulares de cualquier relación. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y pensamientos, se trata de ser genuino. A continuación, sé un buen oyente. No se trata sólo de escuchar, sino de comprender verdaderamente lo que dice la otra persona. Esto demuestra que valora sus pensamientos y sentimientos, lo que a su vez fortalece el vínculo. El respeto también es fundamental. Todos tenemos diferentes puntos de vista, opiniones y sentimientos. Reconocer y respetar estas diferencias es una señal de madurez y empatía. Está bien estar en desacuerdo, pero nunca debería costarle el respeto que sientes por la otra persona. Por último, no olvides cuidar la relación. Es como una planta, cuanto más la cuidas, mejor crece. Pasen tiempo de calidad juntos, creen recuerdos y aprecien los momentos. Capítulo 14 Cómo superar la procrastinación y mejorar la productividad Si bien puede parecer una tarea formidable, superar la procrastinación y mejorar la productividad está totalmente a tu alcance. No estás sólo en esta lucha. Todos nos enfrentamos a estos desafíos de vez en cuando, pero el poder para cambiar está dentro de ti. En primer lugar, reconoce que la postergación no es una cuestión de pereza, sino de miedo, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al cambio. Al reconocer esto, has dado el primer paso hacia la transformación. Ya no eres una víctima de tus miedos, sino un guerrero dispuesto a conquistarlos. A continuación, piensa en tus objetivos, no sólo en el resultado final, sino en los pasos que darás para alcanzarlo. No dejes que el tamaño de tus ambiciones te paralice. Divídelas en tareas manejables. Te sorprenderá lo que puedes lograr poco a poco, día a día. Para aumentar tu productividad, crea un entorno propicio. Elimina las distracciones, pero recuerda que tu mente también necesita descansos. Los intervalos regulares de trabajo concentrado y descansos breves pueden mejorar su eficiencia y creatividad. Por último, sé amable contigo mismo. ¿Te ha saltado una tarea? No pasa nada. Mañana es un nuevo día. Celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Son una prueba de tu progreso. Capítulo 15 Desarrollo de habilidades efectivas para la toma de decisiones. Más allá de toda duda, las habilidades para tomar decisiones efectivas son un cambio radical. Probablemente hayas notado que las personas más exitosas tienen un don para tomar decisiones sólidas con rapidez y seguridad. No es magia ni un talento innato. Es una habilidad y, como cualquier habilidad, se puede perfeccionar con práctica y comprensión. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo desarrollo esta habilidad? Bueno, es más simple de lo que crees. Un paso fundamental es recopilar toda la información que puedas sobre las opciones que tiene ante sí. El conocimiento no es sólo poder, es la base de toda buena decisión. Pero recuerda, si bien estar bien informado es vital, no caigas en la trampa de la parálisis del análisis. Después de haber recopilado los datos, tómese un momento para reflexionar. ¿Qué intuye sobre las opciones? Tu intuición es una herramienta poderosa para tomar decisiones. Es esa brújula interna que a menudo te indica la dirección correcta cuando la lógica por sí sola no puede. A continuación, considera las consecuencias. Toda decisión, grande o pequeña, tiene repercusiones. Visualiza los posibles resultados. ¿Cómo te afectarían? ¿Tus seres queridos? ¿Tu futuro? Sopesar los pros y los contras puede brindarte claridad y guiarte hacia la mejor opción. Capítulo 16 Dominar el arte de establecer metas A menudo, es posible que te encuentres flotando sin rumbo en el mar de oportunidades de la vida, sin saber qué camino tomar. Es fácil sentirse abrumado en esta vasta extensión. Ahí es donde entra en juego el establecimiento de metas. Es como un faro que te guía a través de mares tempestosos hacia tu destino deseado. Dominar el arte de establecer metas no consiste sólo en enumerar tus deseos. Se trata de crear una visión clara y convincente que te impulse hacia adelante. Se trata de poner las velas de tu vida hacia un destino que realmente te importe. Empieza por preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es algo que estás dispuesto a perseguir, a sacrificar por ello? No debería ser un capricho pasajero ni un deseo vago, sino algo significativo, algo que resuene con tus valores y aspiraciones fundamentales. Una vez que hayas identificado esto, divídelo en pasos tangibles y alcanzables. Establece objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. No se trata de establecer objetivos fáciles, sino de superar tus límites sin salirte de la esfera de lo posible. Recuerda que los objetivos no son estáticos, sino dinámicos, que evolucionan contigo a medida que creces y aprendes. No tengas miedo de revisarlos para perseguir algo aún más grande y mejor. Establecer metas no es una actividad que se realiza una sola vez. Es un proceso continuo, un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Se trata de aprender a navegar por los mares de la vida con un propósito y una dirección. Así que pon las velas en marcha y traza tu rumbo. Tu viaje hacia el autodominio te espera. Capítulo 17 Aprovechar el poder de la atención plena Atravesar las corrientes caóticas de la vida puede ser agotador. A menudo, te sientes atraído en muchas direcciones, y el estrés y la preocupación amenazan con hacer zozobrar tu barco. Sin embargo, hay una herramienta poderosa que puedes aprovechar para estabilizar tu embarcación, la atención plena. La atención plena es más que una palabra de moda. Es la capacidad humana innata de estar completamente presente, consciente de dónde estamos y de lo que hacemos, y no reaccionar excesivamente a lo que sucede a nuestro alrededor. Se trata de anclarse en el presente, dejar que el pasado y el futuro se alejen y centrarse únicamente en el momento presente. La atención plena no es complicada. Puedes practicarla mientras te cepillas los dientes, conduces al trabajo o incluso mientras comes el almuerzo. Se trata de tomarse un momento para hacer una pausa, respirar y realmente conectarse con su entorno. No tiene por qué ocupar más tiempo de su día, solo se trata de dirigir su atención de una manera más consciente y deliberada. Puede que esto suene simplista, pero cuando comiences a practicar la atención plena, descubrirás que tiene efectos profundos. Te volverás más resistente, menos reactivo y más capaz de lidiar con el estrés y los desafíos. Tus relaciones mejorarán, serás más productivo y sentirás una profunda sensación de calma y satisfacción. Capítulo 18 Descubriendo los secretos de la motivación Recorrer el laberinto de la motivación puede parecer una tarea titánica. Es como andar a tientas en la oscuridad, buscando un destello de inspiración elusivo. Pero no dejes que la complejidad te desanime. Con la comprensión adecuada, puedes descifrar los secretos de la motivación y aprovechar su poder. En primer lugar, debes entender que la motivación no es un concepto que se aplique a todos por igual. Lo que enciende tu pasión puede no provocar la misma respuesta en los demás. Así pues, la clave es encontrar lo que te conmueve, lo que te motiva. Puede ser un sueño, una meta o simplemente el placer de hacer algo que amas. En segundo lugar, la motivación no siempre tiene que ver con el panorama general. A veces, tiene que ver con las tareas pequeñas e inmediatas que conducen al objetivo más grande. Por ejemplo, si estás intentando escribir un libro, no te centres únicamente en el producto final. Busca motivación en el proceso, la alegría de crear frases, la emoción de desarrollar personajes, la satisfacción de avanzar capítulo a capítulo. Por último, recuerda que la motivación no es constante. Habrá días en los que decaiga, en los que el camino por delante parezca demasiado largo, en los que tu energía decaiga. En estos momentos, no te desesperes. En lugar de eso, recuerda por qué empezaste, reaviva tu pasión y sigue adelante. En esencia, la motivación es una fuerza profundamente personal y en constante cambio. Si descifras sus secretos, podrás acceder a tu influencia interior y cambiar todo lo que te propongas. El poder está en tus manos. Capítulo 19 Fomentar la resiliencia en la adversidad Cuando la adversidad golpea, tu resiliencia será tu mejor aliada. No se trata de no caer nunca, se trata de levantarse siempre. Entonces, ¿cómo fomentar esta resiliencia? En primer lugar, hay que entender que la resiliencia no es un rasgo que solo poseen algunas personas. No es un don, es una habilidad. Y, como cualquier habilidad, se puede desarrollar. Empieza por aceptar tu fuerza interior. Eres más fuerte de lo que crees. No te subestimes. Ya has superado desafíos antes y lo volverás a hacer. En segundo lugar, mantén una actitud positiva. Sí, la vida puede darte algunos contratiempos desagradables, pero recuerda que lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Elige ver el lado positivo, por más pequeño que sea. Una actitud positiva no solo te hace sentir mejor, sino que te hace más fuerte. En tercer lugar, no lo hagas solo. Construye relaciones sólidas y apóyate en ellas cuando los tiempos se pongan difíciles. El apoyo de los seres queridos puede ser un poderoso refuerzo de la resiliencia. No eres débil por necesitar a los demás, eres humano. Por último, cuídate. Cuida tu bienestar físico, emocional y mental. Come sano. Haz ejercicio con regularidad. Conéctate con tus emociones. Practica la atención plena. Cuidarte no es egoísta, es esencial. La resiliencia ante la adversidad no consiste en evitar las dificultades, sino en afrontarlas, aprender de ellas y salir fortalecidas. Tú puedes con esto. Eres resiliente. Y cuanto más fomentes esta resiliencia, mejor equipado estarás para cambiar cualquier cosa. Capítulo 20 Aceptación del cambio y adaptabilidad. El cambio, como las mareas cambiantes, es una parte inevitable de la vida. Estás siempre presente y fluyendo. Es lo que hace que tu corazón se agite de anticipación, pero al mismo tiempo puede causar inquietud. Pero aquí está la verdad. Tu capacidad para adaptarte al cambio determina cuánto prosperas en la vida. Probablemente hayas escuchado el dicho, la única constante en la vida es el cambio, ¿no es así? Es un hecho de la vida del que no puedes escapar. Ya sea un cambio de trabajo, de relación, de ubicación o incluso algo tan simple como un cambio de clima, está a tu alrededor. Entonces, ¿cómo lo afrontas? Lo aceptas y te adaptas. La adaptabilidad no consiste únicamente en aceptar el cambio de forma pasiva, sino en buscarlo activamente, adentrándose en lo desconocido con una mente abierta y un corazón dispuesto. Se trata de entender que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento. Recuerde que no son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino las que responden mejor al cambio. Así que desafíate a ti mismo. Sal de tu zona de confort. Acepta la incertidumbre. Es en medio del cambio que realmente descubres tu fuerza interior, tu resiliencia y tu capacidad de influir en tu propia vida. Aceptar el cambio y la adaptabilidad sienta unas bases sólidas para el crecimiento personal, pero eso es sólo el principio. Tienes que cultivar una actitud positiva para aprovechar al máximo tu influencia interior y convertirte en el dueño de tu destino. ¿Te parece un desafío? No te preocupes, es más sencillo de lo que crees. En primer lugar, comprende que tu mente es como un jardín. Si no le prestas atención, las malas hierbas de la negatividad se apoderarán de ti. Cuídalo, llénalo de pensamientos positivos y verás cómo florece un hermoso jardín de optimismo. Te contamos un secreto, todo es cuestión de perspectiva. El vaso puede estar medio vacío o medio lleno, según cómo elijas verlo. A continuación, empieza el día con una afirmación positiva. Mírate al espejo y dite a ti mismo, puedo y lo haré. Estás marcando el tono de tu día y preparando tu mente para conquistar todo lo que se te presente. Además, rodéate de positividad. Tu entorno tiene un impacto significativo en tu actitud mental. Por eso, elige estar rodeado de personas que te eleven, te inspiren y te hagan sentir bien contigo mismo. Por último, recuerda que una actitud positiva no consiste en ignorar las dificultades de la vida, sino en afrontarlas con tenacidad y resiliencia. Se trata de elegir la esperanza en lugar de la desesperación, el coraje en lugar del miedo y la acción en lugar de la inacción. Capítulo 21 Liberando el poder de la gratitud La gratitud es una llave poderosa que puede liberar una riqueza de positividad y felicidad en tu vida. No se trata sólo de decir gracias, es una mentalidad, un estilo de vida, una actitud que puede cambiar la forma en que percibes tu mundo. Cuando empiezas a reconocer lo bueno en tu vida, empiezas a reconocer la abundancia que te rodea. Ahora, quizás estés pensando, pero tengo tantos problemas, ¿cómo puedo estar agradecido? No te preocupes. No se trata de ignorar tus problemas, sino de cambiar tu enfoque. Verás, donde va tu atención, fluye la energía. Al concentrarte en lo que va bien, en realidad estás cultivando una vibra positiva que puede ayudarte a enfrentar tus desafíos con una mentalidad más fuerte y resiliente. Y aquí está la parte hermosa, la gratitud es como un músculo. Cuanto más la uses, más fuerte se volverá. Comienza con algo pequeño. Se ha agradecido por las pequeñas cosas, una taza de café caliente, el sol brillando en tu cara, una sonrisa de un extraño. Estos pequeños momentos de agradecimiento pronto se convertirán en una vida llena de gratitud. Notarás un cambio, no sólo en tu estado de ánimo, sino en tu energía en general. Comenzarás a atraer positividad, oportunidades e incluso personas que vibren en tu misma frecuencia. La gratitud no es sólo una estrategia para sentirse bien, es una herramienta poderosa que puede influir en tu mundo interior y, a su vez, cambiar tu realidad exterior. Capítulo 22 Estrategias para lograr el crecimiento personal Tienes el poder de moldear tu viaje de crecimiento personal. Al cultivar la fuerza interior, aprovechar el poder del pensamiento positivo, buscar la mejora continua y aceptar el cambio sin miedo, no sólo estás sobreviviendo, sino prosperando. Si bien puede parecer una batalla cuesta arriba, fortalecer tu ser interior es un objetivo alcanzable que puede transformar profundamente tu vida. No se trata sólo de fortaleza mental, sino también de resiliencia emocional. No sólo estás construyendo un muro, estás cultivando un jardín. Empieza por reconocer tus sentimientos. No los reprimas ni los ignores. Son parte de ti, parte de tu experiencia humana. Acéptalos, abrázalos y luego déjalos ir. No te definen tus emociones, sino como las manejas. A continuación, nutre tu autoestima. Cree en tu valor, en tus capacidades, en tu potencial. No eres sólo una gota en el océano, sino el océano en una gota. Tu valor no lo determinan factores externos, sino tu fuerza interior. Por último, fomente una mentalidad de crecimiento. Acepte los desafíos, persevere ante los reveses, vea el esfuerzo como un camino hacia la excelencia, aprenda de las críticas y encuentre lecciones en el éxito de los demás. No eres un producto terminado, sino un trabajo en progreso. Cultivar la fuerza interior no es fácil, pero vale la pena. Tú lo vales. Después de haber explorado las formas de nutrir su fuerza interior, ahora dirijamos nuestra atención al considerable poder del pensamiento positivo. No se trata sólo de fomentar una disposición positiva, sino de reestructurar toda tu perspectiva y alinear tus pensamientos con tus ambiciones. El pensamiento positivo no es una ilusión. Es una herramienta mental constructiva. Se trata de concentrar tu energía mental y emocional en el éxito, no en el fracaso. Tus pensamientos moldean tu realidad, así que ¿por qué no hacer que te den el máximo poder? Piensa en esto, te enfrentas a una tarea difícil. Podrías decirte a ti mismo, no puedo hacer esto. Es demasiado difícil. Pero, ¿a dónde te lleva eso? A ninguna parte. En lugar de eso, intenta decir, lo tengo bajo control. Puedo manejarlo. De repente, habrás transformado un obstáculo en un trampolín. Recuerda, está bien tropezar. Está bien tener pensamientos negativos. No son tus enemigos. Son oportunidades para aprender, crecer y cultivar la resiliencia. Se trata de reconocerlos y luego cambiar conscientemente tu mentalidad hacia la positividad. Cada día se presenta una nueva oportunidad para mejorar. Es tu oportunidad de aceptar este regalo de la vida y avanzar hacia la meta de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Tienes el poder de dar forma a tu crecimiento y es un viaje emocionante que está completamente en tus manos. Intenta descubrir nuevas habilidades, hábitos o conocimientos que puedan mejorar tu vida. No estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. No estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. Se trata de tu progreso y tu desarrollo. No tengas miedo de fijarte metas ambiciosas. Son tus estrellas guía, tus hitos, que te impulsan a ir más allá de tu zona de confort. Recuerda que está bien tropezar y caer. Es parte del proceso. Lo importante es que te levantes, aprendas de la experiencia y sigas adelante. Es en estos momentos de desafío cuando realmente creces. Invierte en ti mismo. Lee libros, asiste a seminarios o toma clases. El aprendizaje continuo alimenta tu camino de superación personal. Es un compromiso que te haces a ti mismo, una promesa de nunca dejar de crecer, de nunca dejar de mejorar. Esforzarse por mejorar continuamente. Es tu viaje, tu vida. Haz que sea lo mejor posible. Siéntete orgulloso de cada paso que das para alcanzar tu máximo potencial. Tú puedes. Sumérgete sin miedo en la marea del cambio. No es un monstruo, es un aliado, un catalizador del crecimiento. Es una fuerza que siempre está presente y tu capacidad para aceptarla definirá tu camino hacia el desarrollo personal. El miedo al cambio es natural, pero también es una barrera. Puede impedirte alcanzar tu máximo potencial. Pero no lo dejes. Eres más fuerte de lo que crees. Considéralo un desafío, una oportunidad para poner a prueba tu campo, para crecer, para evolucionar. Aprende a navegar, a cabalgar sus olas. El cambio es como un río, incesante, impredecible. Pero una vez que aprendes a nadar, resulta menos intimidante. Enfréntete y acéptalo de frente. Cometerás errores, pero son solo peldaños en tu camino hacia el éxito. Recuerda que no estás solo. Busca ayuda cuando la necesites. Rodéate de influencias positivas. Te brindarán el apoyo que necesitas para enfrentar el cambio sin miedo. En resumen, no es sorprendente cuánto poder hay en nuestro interior. Es nuestra mentalidad, nuestra resiliencia y nuestra gratitud lo que impulsa nuestro crecimiento personal. Acepta el cambio, fomenta la autocompasión y destruye esas creencias autolimitantes. Con las estrategias adecuadas y una actitud positiva, tienes la clave para liberar todo tu potencial. Recuerda, el viaje hacia la influencia interior es un camino gratificante de autodescubrimiento, crecimiento y transformación. Ahora, sigue adelante y crea el cambio que deseas. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.